De los corridos que andan sonando macizo en las calles, compadrito, por la quince sur me voy, Marino, suéltala. Ya se suena la destreza, mi amigo, como quiera, viejo. Por la quince sur me voy, me van a ver chicoteado, a visitar a un señor, que trae sombrero de helado, y no creo que ocupe más información, a como me gusta andar en el salado. Con orgullo les diré, que soy el nieto del mayo, también me llamo Ismael, y soy hermano del pato, responden por mi, respondo por él. Y respetan aquí, también respetamos, mucho le he aprendido a él, todo el tiempo lo he admirado, llevo su sangre también, y valores inculcados, para servirles. Yo soy Ismael, con orgullo digo, soy nieto del mayo. Por culiche a mí me ven, pues tengo un perfil bajito, pero es grande mi nivel, no más por el apellido. Y no soy manchado, me llevo muy bien, es por eso que tengo muchos amigos. Yo me crié con humildad, y admiración a mis padres, y aunque hace falta mi papá, aquí voy a recordarte, un fuerte abrazo para mi carnal. Y todo el cariño también a mi madre, en la sangre y en la piel, la descendencia marcada. Con orgullo gritaré, arriba el mayo zampada. Todos brincamos y estamos al cien, si me ocupan, no más teguí la llamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!